Vamos a, si te parece, a hablar un poquito ahora del Barça, que tuvo un partido complicado en Vallecas. En Vallecas siempre son complicados los partidos. No le ha ganado al Rayo en los últimos cinco partidos que han jugado en Liga. Eso es significativo. El Madrid empató en el Bernabé el otro día contra el Rayo y no se puede decir que fuese inmerecido el empate. El año pasado perdió también en Vallecas. El Rayo es un equipo que te puede quitar puntos, evidentemente. Pero tengo la sensación, David, de que este tipo de partido en el Barça lo llevamos viendo todo el año. Leía el otro día un dato muy significativo. De 14 jornadas que ha jugado el Barça en Liga, en 11 de ellas, creo, ha llegado al minuto 75 o perdiendo o empatando el partido. Es decir, no podemos decir que después sea suerte, pero cuando tú llegas al 75 empatado o perdiendo, evidentemente la aleatoriedad o el azar empieza a jugar un factor importante. Y te puedes dejar muchos puntos. De hecho, el Barça ha empatado cuatro partidos ya, ha perdido uno, el que fue el clásico. Es decir, es un Barça que no gana, salvo al Betis o al Amberes, no gana ni un partido fácil este año. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que al final el Barcelona ha perdido sobre todo estructura. Es verdad que el hecho de no tener a Koundé, Araujo y Ter Stegen a la vez baja mucho el nivel del equipo. Porque no hay que olvidar que el año pasado el Barcelona gana, bajo mi punto de vista, no por un juego brillante dominador, pero sí por un equipo que era muy serio, que era muy contundente, que defendía muy bien. Y el hecho de no contar con ellos al final provoca que a lo mejor situaciones en las que puedes evitar el 1-0 no lo termines de conseguir. Sin ir más lejos hay que ver el partido de Oporto este año en la fase de grupo de la Liga de Campeones. Es un partido que lo normal es que el Oporto, de todas las situaciones o preocasiones que llega a producir, consiga hacer algún gol. Y la gran calidad defensiva que tiene el Barcelona ese partido, juntando a estos tres futbolistas, pues lo impide, ¿no? Entonces yo por ahí veo un tema. Y luego, por supuesto, veo un tema de que la estructura al final ha cambiado. Y hay dos casos muy concretos. Uno es que, y a mí me parece un auténtico jugadorazo, pero incluir a Joao Cancelo en el sistema te cambia la manera de jugar. El Barcelona normalmente la temporada pasada ese rol de central-lateral, vamos a decir, lo hacía Koundé. Y el lateral izquierdo era Alejandro Valdez, de forma habitual. Entonces el Barcelona, quieras que no, después de cada pérdida solía tener tres jugadores por detrás de la línea de balón, que solían ser Koundé, Araujo y Christensen. ¿Qué está sucediendo? Que este año, al meter a Cancelo en el lateral derecho, y sigue siendo el lateral izquierdo habitualmente Alejandro Valdez, es verdad que cuando es Marcos Alonso, que yo creo que por eso suele ser Marcos Alonso el titular en Champions, sí que la estructura cambia otra vez. Pero el hecho de que cuando suelen jugar a Alejandro Valdez y Joao Cancelo titulares, significa que Cancelo, bien sea haciendo de segundo pivote, como hacía muchas veces Guardiola con él, o bien jugando más abierto, va a ser un perfil ofensivo, va a ser un perfil que vaya a subir a campo rival, y que va a tener, además, eso es su naturaleza. Y Alejandro Valdez, ni te cuento, Alejandro Valdez además es casi un extremo, ¿no? Entonces eso para mí desestabiliza un poquito la estructura del Barcelona a la hora de correr hacia detrás, y hemos visto que le contragolpean con muchísima facilidad al Barcelona. Y luego el otro tema es, al margen de que obviamente no ha podido tener juntos a Gabi, Pedri y a Frenkie de Jong, que también es un problema importante porque son, en mi opinión, sus tres mejores centrocampistas, el hecho de cambiar a Sergio Busquets por Oriol Romeu, dentro de que Sergio Busquets estuviera en su etapa final, al final limita al equipo en muchos aspectos. Uno es en salida de balón, porque al final, pues Busquets nunca ha sido muy ágil, pero no ha habido nadie más listo para saber cómo jugar con él de cara, tercer hombre, tener paciencia, sacar faltas. Oriol Romeu no tiene esa agilidad, entonces al Barcelona le es más fácil presionar. Y luego, igual, cuando estás en campo rival, al final Sergio Busquets, a nivel de colocación, anticipación, pues es un jugador muy intuitivo. Oriol Romeu es mejor defensa, pero para mí, tanto en campo rival como en salida, pues baja un poquito el nivel del Barcelona. Entonces, pues yo creo que sumando estas dos cosas, estamos viendo a un Barcelona que ha perdido estructura. Yo insisto, y hay que ver el rendimiento del Barcelona en el pasado en la Liga de Campeones, no es que el equipo fuese excesivamente dominante, pero era mucho más competitivo de lo que estamos viendo ahora. Más allá de que arriba, pues también ha bajado un poquito desde un punto de vista de calidad, pero no me parece el problema principal. Es que hay varias cosas, ¿no?, sobre lo que has comentado. Xavi hacía alusión el otro día a que ha podido bajar un poquito el hambre del equipo después de la Liga y la Supercopa de la temporada pasada. Yo es algo que comenté al principio del verano, dije, creo que ahí va a tener un reto Xavi importante porque más ambición o más hambre de la que tenía el Barcelona el año pasado era imposible, tres años sin ganar la Liga, el verano de las palancas, donde estás hipotecando, ¿no?, el futuro del club para hacer una serie de operaciones. Quiero decir, si esos jugadores no estaban motivados, ¿no?, al máximo para ganar la Liga, es que no valían para el fútbol directamente, ¿no? Tenían la motivación de serie, de alguna forma, ¿no? Y además competían con un Madrid que venía de ganar el doblete, ¿no?, la Liga y la Champions, y que podía tener ese pequeño bajón que para mí se notó a nivel defensivo mucho porque el Barça se convirtió en un equipo que cada gol que recibía era como una apuñalada para ellos, o sea, mataban por no recibir un gol, mientras que el Madrid, yo vi ciertas situaciones el año pasado donde eran un equipo más ligero, ¿no? No pasa nada. Y ahora estoy viendo al Barcelona un poco en eso, ¿no? Estoy viendo un Madrid sólido, que ha recibido solo nueve goles, tres de ellos en el Metropolitano, y que, oye, salvo en los primeros minutos, ¿no?, es muy difícil después que reciba un gol en Liga, y a un Barcelona que los recibe más fácilmente, ¿no? Y estas cosas no suelen ser casualidad. Claro, Oriol Romeo, en encima, si para mí ya hay una diferencia importante con Busquets, si lo pones de interior, como hizo Xavi, que es una decisión que no entendí muy bien, pues hay la falta de agilidad que tiene el jugador, se nota más, ¿no?, porque le estás exigiendo más veces recibir de espaldas, descargar el balón rápido, ¿no?, que a algunos se les quedó algo poco tenso, ¿no?, o corto, y tampoco te está dando a esa altura del campo el plus defensivo que te puede dar, ¿no?, con respecto a Busquets. Entonces, y hay un tema también que me gustaría comentar contigo, y es, hablabas de una pequeña pérdida de calidad arriba, yo creo que es real eso, no voy a ser ahora el que voy a poner a Dembélé, bueno, pues como ha dicho Luis Enrique, ¿no?, casi como el mejor atacante del mundo, pero creo que un buen partido de Dembélé, ahora mismo, no es accesible para los atacantes del Barcelona, es decir, un partido bueno de Dembélé, para mí está por encima, ¿no?, de lo que hace Joe Félix normalmente, Ferran, bueno, el actual Lewandowski, ¿no?, que ya le va costando más, ¿no?, y no sé cuál es el cuarto atacante, Rafinha, me da la sensación de que tiene que ser también una situación difícil de gestionar para Xavi a nivel vestuario, por una razón sencilla, David, porque entre los atacantes del Barcelona, dejando al margen a Lewandowski, no hay mucha diferencia a nivel, o sea, no hay uno que claramente sea titular con respecto a otro, y claro, me imagino que para Rafinha ver a Yamal titular, por ejemplo, el otro día, pues es algo que a veces no es tan fácil de gestionar, porque Yamal tampoco está metiendo cinco goles y cinco asistencias, está haciendo, como es lógico totalmente a su edad, pues números discretos de momento, ¿no? Entonces, no hay claramente titulares y suplentes, ¿no?, en este Barcelona, por lo menos en la parte de arriba. Sí, o sea, yo también pienso que el Barcelona tiene una pérdida de calidad, lo que pasa es que, insisto, no me parece el mayor problema, o sea, creo que el Barcelona con un poquito más de estructura se notaría menos esa falta de calidad, ¿qué pasa?, que se suman las dos cosas y lo otro me parece un problema más grave, pero yo creo que sí que existe ese problema en la última línea. A ver, si comparas lo que había la temporada pasada, hay que decir que el Barcelona, o el mejor Barcelona, lo vimos con Busquets, De Jong, Pedri y Gaby, Gaby haciendo de extremo izquierdo, y era realmente Alejandro Valdez, era el jugador que llegaba muchas veces a línea de fondo, o sea, tenía una estructura, además con Gaby metido en la línea de atacantes, el equipo presionaba mejor, porque Gaby es uno de los centrocampistas que mejor presionan de fútbol mundial, también has perdido eso, o sea, en ese sentido, cambiar a Gaby por Joao Félix a la hora de presionar, te hablo, es como la noche y el día, o sea, estás hablando del que mejor lo hace, seguramente uno de los que peor, mi opinión, Joao Félix yo creo que es un jugador que realmente le cuesta muchísimo activarse, tiene poca chispa a la hora de pelear esos duelos defensivos, incluso por hacer la falta, la falta táctica, que Gaby es un maestro en esa falta que corta un contraataque, y que ni siquiera es amarilla porque la está haciendo muy arriba, y Joao Félix en ese caso se inhibe muchas veces hasta de hacer esa falta. Totalmente, luego hay que sumar que Lewandowski tiene un año más, y no es un año más de 27-28, es un año más de 34-35 si no me equivoco, entonces hombre, pues es que se tiene que notar si o si, y eso que cuando se la pones en el área, pues estamos viendo que goles hace, porque es un rematador increíble, ¿no? Pero al final, sobre todo también en ciertas situaciones que no tengan que ver con ese último contacto de cabeza en el área, pues le está costando un poquito más, entonces al final a la hora de generar la ventaja se tiene que notar que ese puntito que lo hablábamos antes con Madrid, pues con Lewandowski se tiene que notar, es que es normal. Y luego es cierto que un buen partido de Dembélé, pues es mejor que un buen partido de Rafinha o de la Minyamal. También, ¿qué sucede? Porque Dembélé nunca ha tenido regularidad en el Barcelona por un tema físico, entonces, bueno, pues por ahí se puede entender que, bueno, que a lo mejor el Dembélé ideal nunca existió en el Barcelona por ese tema, o sea, era un poco una ruleta, decir, bueno, a lo mejor el día, bueno, me lo hace contra el Rayo o a lo mejor está bien en la fase de grupos de la Champions o ahora no está o si se clasifica el Barcelona, ¿no? Pero si sumas eso, sí que es verdad que ya no sé si es la palabra una pérdida de calidad, lo que yo creo que es una delantera que no es acorde al nivel histórico del Barcelona, eso sí, y para mí, por ejemplo, se vio en el Clásico. Yo creo que el Clásico, la primera parte, el Barcelona con Henry, Eto'o, Villa, que el fin tiene con Messi, pero a lo mejor quitamos a Messi de la ecuación con un jugador de ese perfil, seguramente el Barcelona hubiera sacado más ventaja de la primera parte del Clásico, que para mí fue superior. Entonces, ya no se los queda bajo el nivel, es que para mí la delantera del Barcelona no está acorde a su historia ahora mismo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que hay mucho jugador bueno, pero no mucho diferencial realmente, ¿no? O sea, el otro comentaba ayer, no veo a un atacante del Barcelona exceptuando Lewandowski, que es otro tipo de jugador, que si se la pones en la cabeza, así que puedo hacerlo, pero no veo a un atacante del Barcelona ahora mismo haciéndola de Rodrigo Ayer contra el Cádiz, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente decidir un partido él con dos goles, con una asistencia y sobre todo mostrando una autonomía total y pudiendo, digamos que generar él, pues un contexto favorable al Madrid. A lo mejor, yo creo que la diferencia está en que a lo mejor Rafinha puede hacer esa jugada, pero yo creo que Rodrigo la puede hacer más veces. O sea, es más probable que Rodrigo ese gol lo pueda repetir y a Rafinha a lo mejor le va a costar más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia real que yo creo que sí que existe, pues en este caso, por algo concreto entre Rodrigo y Rafinha. Claro, claro. Comentabas antes que en Oporto el Barça sufrió mucho. Fue un partido, desde luego, a cara de perro. Lo sacó, creo que con un gol de Ferran, pero fue un partido de resultado algo engañoso porque podía el Oporto haber conseguido mejor resultado. y mañana tiene un partido el Barcelona contra el Oporto que es más importante de lo que parece porque todos damos por hecho que el Barça se va a clasificar a octavos de final, pero no es lo mismo hacerlo como primero que como segundo, ¿no? Tú que seguramente tendrás mejor control al Oporto de lo que lo tengo yo. ¿Cómo ves ese partido? ¿Crees que es un partido que realmente se le puede liar al Barcelona? ¿Qué puede meterle más dudas en una semana importante porque vienen después el Atleti y después una semana más tarde el Girona? ¿O cómo lo ves? ¿O ves posible que el Barça saque su mejor versión y no haya ni siquiera mucho partido? Bueno, a ver. Yo creo que al final el grupo ha permitido al Barcelona ir un poquito más suelto que la temporada pasada que esto es un de perogrullo, pero es verdad, ¿eh? O sea, al final seguramente este Barcelona con el grupo del año pasado si ya se quedó fuera siendo el mejor equipo pues este año pues ni te cuento, ¿no? Para mí hay un punto muy importante y es que es probable que el Barcelona recupere los tres jugadores que comentábamos que son Araujo, Kunde y Ter Stegen. Esto es un punto muy favorable y más jugando en casa porque es que los duelos defensivos y los fuegos que apagan estos tres son desde luego decisivos en un partido de Champions y luego, bueno, pues el Oporto realmente para mí es un equipo complicado es un equipo, bueno, pues ya lo vimos en la ida tiene jugadores, para mí Taremi juega muy bien Evaldnison es muy buen jugador pero luego yo creo que realmente el nivel han perdido a Mateos Uribe que era un jugador muy importante en el centro del campo Galeno, que es el extremo ejecutitular bueno, desde luego ni mucho menos el Luis Díaz que solía ocupar esa posición yo creo que es un Oporto un poquito en una época de transición no es el mejor Oporto que hemos recordado en los últimos años y yo creo que por ahí sumado al hecho de lo que te digo que el Barcelona va a recuperar gente importante yo me espero un Barcelona y que además está haciéndose mucho ruido alrededor del nivel que está teniendo el Barcelona yo me espero un Barcelona que sea bueno, que saque el partido adelante eso sí, no lo espero que lo saque con solvencia por un poco lo que comentábamos antes es que estamos viendo que no está ganando partidos con esa distancia que te puedes esperar en un Barcelona habitual y aquí sí que se puede explicar pues no solo la falta de estructura y de contundencia sino esa falta de nivel arriba que te haga tener que generar mucho para encontrar el gol pero con todo y con eso yo creo que recuperando jugadores importantes y bueno, jugando en casa y con todo el ruido que se está haciendo yo me imagino un Barcelona que va a sacarla adelante y que por fin va casi casi para los octavos de final Claro, en esa valoración que estás haciendo sitúas más, digamos, el problema en el nivel que en la labor de Xavi o crees que Xavi hay cosas que no está dando con la tecla Bueno, es una buena pregunta pero si me tuviera que decantar por algo o te lo digo de una forma muy sencilla yo me imagino que Xavi con una plantilla mejor pues no estaría en la misma situación de debate que hasta ahora que es una evidencia también del perogrullo pero bueno lo que pasa que también, no sé creo que hay un poquito media docena de una cosa y seis de otra, ¿no? más o menos, ¿no? pero ¿por qué? porque también sí que es cierto que bueno, pues que por lo menos a nivel a nivel élite sí que estamos viendo un Barcelona o un Xavi que realmente pues le está costando quizá demasiado tiempo encontrar estructuras estables ¿qué pasa? que ojo, el año pasado lo consiguió o sea, que al final fue con la inclusión de Gavi repartiendo muy bien el espacio para Busquets y De Jong con lo que hacía con los tres con Koundé Araujo incluyendo a Koundé de la Tierra al derecho al final lo acabó consiguiendo pero bueno creo que sí que es un entrenador al final que por su estilo pues va a depender mucho más de que tenga jugadores muy específicos para lo que él quiera hacer que otros y a lo mejor pues el Barcelona seguramente no los tiene ha estado muchas veces hablando ¿por qué para Xavi y Dembélé era tan importante? pues porque por su forma de ver el fútbol el extremo que desequilibra es muy importante porque él quiere jugar por dentro y tener espacio para asociarse y para eso va a necesitar extremos que no se muevan mucho de su posición inicial y que cuando le llegue la pelota pues regaten y deporten hombre, pues Xavi cree en ese fútbol y en el Barcelona actual ¿qué jugadores hay de ese perfil? pues la miña más lo es pero todavía no tiene la vigencia en el fútbol actual como para estar debordando constantemente Rafinha está siendo irregular y en el otro lado pues yo creo que ni el Bago Pelín ni Ferran son ese perfil de jugadores entonces no sé para mí sé que no respondo a tu pregunta de forma... No, no, no pero para mí es un poquito de lo de cada En parte estás respondiendo también porque porque bueno Xavi que el año pasado encontró esa estructura le llevó un tiempo encontrarla y este esta vez le está volviendo a llevar un tiempo y a lo mejor bueno, pues lo que no es es un entrenador tan flexible ¿no? como otros que dicen oye, pues mira yo no tengo extremos efectivamente ¿no? que marquen la diferencia en uno contra uno bueno, pues tengo que reforzar por otro lado o ya sé que en el libreto del juego del Barça ¿no? pues Cancelo es un lateral más legítimo que Koundé pero a lo mejor mi fortaleza el año pasado se basó en tener tres jugadores de un nivel increíble a nivel defensivo como Christensen, Araujo y Koundé en tener esa estructura en soltar más a Valde y y tengo que y tengo que comerme con patatas a Cancelo que a lo mejor bueno, siendo un un gran lateral pues pues no era el no era el fichaje que a lo mejor tenía que hacer como por lo menos como jugador titular ¿no? entonces a lo mejor por donde vas yo te entiendo que es un poco por ahí decir oye evidentemente tiene una baja de nivel el Barcelona no tiene los jugadores que a Xavi a lo mejor le gustarían pero Xavi no es el típico que de repente va a cambiar el libreto te va a cambiar el discurso y y te va a encontrar otro tipo de soluciones que no son las que digamos que las que le gustan a él ¿no? y bueno pues en ese sentido claro es una realidad que bueno que yo creo que es Vox Populi que que de momento Xavi no está dando el nivel de entrenador en la élite pues que se podía esperar más allá de ganar la Liga del año pasado que yo creo que lo hizo bien ¿no? pero bueno quizás esperaba pues un poco por su perfil por lo que fue como jugador por la forma de entender el juego por lo que aportó al fútbol de su época pues a lo mejor se podía esperar un poco más y yo creo que es así y los propios culés pues al final es que yo creo que muchos van en esa línea ¿no? que seguramente pues esperaban un poco más yo creo que yo creo que eso es evidente y bueno se puede tener mucha filia por Xavi pero yo creo que hasta los que tienen muchas filias pues están reconociendo eso y claro el listón es verdad el listón que para el barcelonismo podía tener la figura de Xavi es alto ¿no? es alto porque claro hablamos uno de los mejores centrocampistas de la historia un jugador bueno que parece que que nació ¿no? se cayó ¿no? digamos en la pócima esta del juego ¿no? del cruifismo ¿no? y de todo esto y que y que en fin que iba iba a venir a reeditar cosas que para mí me parecen muy difíciles de reeditar porque porque no hay ni comparación de nivel con el Barça que tuvo Guardiola con respecto para empezar para empezar Xavi se necesitaría a él mismo en el campo eso es para empezar eso es para empezar para empezar necesitaría tener como 10 años menos más o menos y por ahí podría empezar a tirar el equipo pero bueno le faltaría también un argentino ahí pequeñín arriba con el 10 un lateral tipo Alves por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas que claro Iniesta claro Iniesta es que quiero decir es que yo sé yo sé que es parte de la fortaleza del propio barcelonismo el bueno pues esa identificación con el juego o en teoría ¿no? ese listón que se ponen y tal yo creo que por salud mental hay que hay que regular expectativas en cuanto a juego pedirle al Barça lo máximo por supuesto en cuanto a resultados porque es un gran club pero hay diferentes maneras de llegar al éxito y no conozco a ninguna afición David por terminar que gane consiga títulos consiga objetivos y esté disgustada porque oye es que no lo hemos hecho como lo hacía Guardiola o sea no conozco a nadie así la verdad bueno yo al final es complicado ¿no? pero es muy manido esto en el Barcelona porque también es cierto que cuando han ganado Copa de Europa lo han hecho así que bueno el estigma que hay ahí es que nosotros no ganamos si no jugamos bien pero es que para mí aquí hay un matiz muy importante o sea que en el 99% de los casos ganas jugando bien lo que pasa es jugar bien jugar bien abarca muchas cosas o sea un buen juego de posición además de atractivo para el espectador es jugar bien claro pero yo que quieres que te diga el Oporto de Mourinho que le ganó la final de la buena pues jugaba muy bien al fútbol y jugaba de otra manera en el Atleti y el Simeone ¿no? cuando ha tenido buenas temporadas exactamente jugar bien al fútbol es dominar todas las fases lo mejor posible ¿no? las cuatro fases que hay en el juego y optimizar la plantilla que tiene sacar el máximo y no siempre es jugar bonito jugar bien pero y te voy a decir una cosa Ramón el Barcelona en el pasado ganó la Liga pues también muchas veces gracias a una estructura de defensa posicional muy sólida y esto seguramente en los ideales de lo que fue el juego de posición con Cruyff o con Guardiola ese ideal no encaja ¿por qué? porque no esperan pasar mucho tiempo en defensa posicional pretenden robar muy arriba en cuanto se pierda el balón y el Barcelona para mí de verdad tuvo momentos el año pasado en que su defensa posicional era loco no le metían gol porque tenía la calidad y tenía la forma además de hacerlo y entonces no creo que nadie bueno al final Barcelona pues no estuviera contento con ganar la Liga el año pasado por supuesto pues oye David te agradezco muchísimo tu presencia aquí y nada charlamos dentro de poco ¿vale? nada nada Ramón encantado como siempre y cuando quieras un abrazo muy fuerte un abrazo fuerte bueno pues